En más información sobre este tema, en una entrevista otorgada al periódico El País de España, el presidente de la República, Anaís Bukele, dijo que si fuera dictador, habría tomado el control del gobierno cuando llegó a la Asamblea Legislativa, pero que no lo hizo a pesar de tener el 90% del apoyo de la gente. El mandatario agregó que los fondos son necesarios para la fase 3 del Plan Control Territorial. Dice que El Salvador no es un país ni de izquierda ni de derecha, sino un país que está repartido en un grupo de personas desde la independencia. Bukele destacó que no hubo personas lesionadas y tampoco se efectuó un solo disparo durante la presencia de las fuerzas militares en la Asamblea Legislativa. Espera que aprueben el préstamo lo más pronto posible.